Tremendo, tremendo Venga, bicho Venga, Saúl Ahí va Ahí va Venga, venga, vamos a meterle el pulgado para que ahora te voy a... Vámonos, bicho Buenas No lo toque tanto, no lo toque tanto, que va bien Le dalo, le dalo No, y no lo estoy tocando Le dalo, que los carazos están muy bien pagados Le dalo, que el vídeo sale en todas las manos de ustedes para que lo estéis tocando Para un día que lo graban Venga, Saúl, vamos, eh ¡Eso, eh! Venga, cámbiale Buah, chaval, eso es durísimo Ah, eso es mal, hombre Está muy feo Venga, ahora está eligiendo ¡Eh, ya, Saúl! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bien ha hecho! ¡Ahora! ¡BolClubb! ¡Eso es malo! ¡Medуля Gracias por ver el video.